Lo que yo creo es que hay una sobre reacción por un tuit y eso tiene muchas lecturas, de cada quien a su propia lectura Yo no estaba utilizando la pantalla de Coavisa para hacer ese comentario, hacer esa opinión Las redes sociales son privadas, las redes sociales son personales Y mi cuenta, Gisela, tú ves que mi cuenta nunca dice que pertenezco a tal o cual gremio de periodistas Soy simplemente periodista como él eres tú Y decía Catrina Tal en un tuit Ellos que tienen todo el poder se sienten afectados por un tuit Y es que hay que atribuirse esta sobredimensión de lo que tuitea O sea, no solo te he atribuido a otros periodistas en ese momento y otras personas, o sea, normales Mira, para mí es difícil hacer un análisis de lo que esto significa Pero un régimen con tanto poder, como poco se ha visto antes Que sobre reaccione por 140 caracteres Entonces la gente se lo va a contestar sin necesidad de que nosotros Digamos una opinión que después, quién sabe, va a causar un problema mayor en el que ya existe Ahora, esto que ha pasado, como ya ocurrió con otros periodistas ¿Usted no teme que sea tomado por la gente del medio en el que se trabaja con una orden o alguna cosa así Mira, dicen por ahí hechos y no palabras, ¿no? ¿Qué hizo Coavisa cuando pasó esto? Inmediatamente dispuso a las personas que están en la página web De poner un respaldo en la página web para mí Entonces, más allá de que haya directivos del canal que me han dicho que me apoya Están los hechos Están de haber creado ese hashtag, estamos con Tania Lo creo Coavisa Y creo que es una forma para mí increíble de decirme que me respaldan, que están conmigo Pero los medios están recibiendo muchas presiones de parte del gobierno Y es evidente que Coavisa está en el hongo del huracán Si lo vemos en las últimas cadenas y en las últimas sabatinas Se refiere el presidente a Ecoavisa Pero creo que se equivocó cuando puso mi tweet Junto con los comentarios de mis compañeros en Ecoavisa Yo no lo hice a través de la pantalla de Coavisa Lo hice de forma personal, a través de la red social Y no les pido la renuncia a mis compañeros, me lo pidió a mí ¿Y eso por qué? ¿Qué arranciste la gente? La gente sabe por qué La gente sabe, yo creo que las redes se les escaparon al control O sea, es algo que me parece que no puede controlar o no puede Ni contra el humor, ni contra las redes sociales Pero ya ha habido algunos anuncios dispersos de querer justamente controlar las redes sociales Y hay sanciones que ya no contra el humor Pero a la verdad, por la prisión popular o por la opinión popular Has tenido que ceder frente al humor ¿Acaso que lo de abonir es gratis? No, 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 no Claro, eso no es gratis Es por la opinión popular Estamos hablando de un régimen en donde Se toman decisiones en base a encuestas Eso no es porque sí No porque debole ni le cae bien a alguien No ¿Y lo de las redes sociales? ¿Qué ha habido estos anuncios? Por un lado, por otro ¿Qué llegan a hacer una revolución? O sea, si nos damos por vencidos Ya mejor, vamos a buscar dónde irnos Pues no Pero el hecho de que las redes sociales no estén controladas Y hasta el último día que no estén controladas Seremos libres de utilizarlas Y si te das cuenta Y por lo que veo Y por los mensajes que recibo Cada vez hay gente más joven En las redes Y cada vez gente más joven Se atreve a decir cosas que tal vez Los mayores no lo hacen o no lo hacemos ¿O sea, a lo largo de su carrera ¿Cuántos años son? Mira, yo soy directora del mundo Desde el año 95, un año después que murió Alberto Y tengo Haciendo periodismo Ya no hice más de 30 Más de 30, ya ¿Ha tenido usted también un control? Ah, pero por supuesto Con el presidente Fabriz Cordero ¿Ahí qué pasó? El presidente Fabriz Cordero El alcalde me mandó a medir mi casa Y me sacó una tremenda página en el diario del universo ¿Qué? ¿Cómo aviso? Diciendo que yo estaba poco menos que utilizando Ecuavisa por un odio personal contra él Y pues siempre voy a guardar el recuerdo de don Carlos Pérez Que él me llamó y me dijo que me ofrecía Primero me daba esa solidaridad Y que me ofreció un espacio para que yo le responda Obviamente sin pago No es que no estábamos hablando de la página entera Que me sacó el presidente Fabriz Cordero Hace poco encontré inclusive una carta horrible Que él me mandó Que el presidente Fabriz Cordero O sea que Cosas como estas las pasamos los periodistas ¿Pero de qué se quejaba Fabriz Cordero? Fabriz Cordero se quejaba de que yo lo odiaba Y que como según él yo lo odiaba Yo hacía reportajes en contra de él Lo cual era totalmente falso Increíblemente a mí me tocó hacer el obituario de Fabriz Cordero Y su propia familia dijo que yo había sido muy gusta ¿Pero no sabía cuando él era alcalde o cuando era presidente? Ya cuando era alcalde ¿Y usted ve similitudes entre Fabriz Cordero y Correa? Pero claro Pero claro O sea hay similitudes en todos aquellos que se creen O sea todos aquellos que tienen tanto poder Claro que hay similitudes Lo que pasa es que creo que Que en otras épocas En otros regímenes con presidentes elegidos democráticamente Había como pequeños espacios de poder que no los había tomado Porque aquí todos los poderes están bajo el poder ejecutivo Y él mismo lo ha dicho Que él es el jefe de todos los poderes del Estado Yo estoy tomando palabras de él Y creo que lo estamos viendo Sin embargo De vez en cuando veo dentro de la justicia Unos jueces que se atreven a Tomar fallos distintos Y creo que también dentro del régimen Hay personas que hacen bien las cosas Y esas personas Me han mandado mensajes de solidaridad Del propio gobierno Pero no los voy a publicar Les voy a decir para no causarles a ellos un problema En general ¿Cómo van a ser el clima? ¿Se le parece? Hace un rato me llamó alguien de Colombia Yo le decía Yo le agradezco a Colombia Por seguir tan pendiente de nuestro proceso De pérdida de libertades Es una lucha muy grande que tenemos Todos los periodistas Porque cuando se aprobó la ley de comunicación Y lo he dicho tantas veces En todos los foros posibles No hemos perdido nosotros los periodistas solamente Perdió el país Porque el país tiene derecho a estar informado Muchas cosas que dijimos los periodistas en su momento Fueron vitales o importantes Los ecotereanos tienen derecho a saber Y con la cantidad de leyes que tenemos Encima y con la ley de comunicación Esto es cada vez más complicado Mira que tenemos por ejemplo Esa prohibición de que no se puede hablar de un tema Cuando está en etapa Así es De integración plebe y todo Y esa etapa puede durar cuánto tiempo Y no podemos decir nada Hasta que no haya sentencias de autoridad ¿Cuánto tiempo pasa? En fin eso ¿Y qué nos queda? Seguir luchando pues Esta es una carrera de resistencia La Domestika La Domestika La Domestika La Domestika El Adventista